Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la iglesia Bautista Ored de México DF, me da mucho gusto saludarlos en este catorce de noviembre dos mil veinte. Un salmo favorito para un tiempo no favorito en nuestra serie y estamos ahora en un nuevo salmo, el salmo ciento veintiuno, favorito también de muchos cristianos. Ayuda integral para vivir se llama la enseñanza global de este salmo. Jehová es tu guardador, cántico gradual. He aquí un salmo sencillo en su lenguaje, claro en sus conceptos, sin dificultad alguna para la interpretación, que nos enseña una extraordinaria enseñanza de aliento y esperanza. El salmista llama al Señor tu guardador. Se trata de algo personal que representa la ayuda más completa, profunda y eterna que podemos imaginar. Leamos el pasaje verso a verso y encontraremos la enseñanza. Dice así, de hecho, creo que debo leerlo primero todo el salmo y luego regresamos a estudiar parte por parte. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová guardará de, te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. ¿Qué les parece? ¿No es un salmo hermoso? Bueno, vayamos a la primera parte del salmo para interpretarlo para nosotros hoy y una primera enseñanza entonces. La ayuda que todos necesitamos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? He aquí una pregunta trascendente que denota una crisis existencial. Algunos opinan que no es pregunta. Debemos reconocer que en el hebreo no había signos de interrogación. Tampoco había signos de puntuación y, por cierto, los escritos sagrados no tienen las vocales, solamente tienen las letras mayúsculas. Y resulta que las vocales se suponen, se sugieren en la estructura de la oración y en la palabra. Así es que este asunto de que tengo signos de interrogaciones es una interpretación de los de los euditos. Tal vez se trata de una convicción de dónde vendrá mi socorro, pero no encontramos en la escritura que el socorro de Dios o que Dios venga de los montes o algo así, ¿verdad? Sin embargo, sin embargo, aparece aquí como una pregunta. Yo soy de los que piensan que sí es una pregunta. Creo que se trata de una pregunta fundada en la necesidad de experimentar seguridad, ayuda, significado en medio de una crisis. Y creo algo más todavía. Creo que se trata de una pregunta como las preguntas retóricas. Recuerda, una pregunta que en realidad no es pregunta, sino que es una afirmación. Cuando dice ¿de dónde me dará mi socorro? Me parece que lo que está diciendo el salmista es porque yo sé que de algún lado va a venir mi socorro. O sea, que va a venir mi socorro, no es, no hay duda. ¿Se acuerdan cuando Mardoqueo ahí en el libro de Esther? Esther llega a ser reina y resulta que hay un tal Amán ahí que está actuando en contra de los judíos y ha hecho que el rey, ha engañado al rey para que el rey firme un edicto, que es una, firmó, digamos la CIA, el exterminio de los hebreos, el exterminio total de los hebreos. Y entonces Mardoqueo va con su prima, Esther, es su prima, pero a ver, a menor y la criaba como su hija, y va con ella y le dice una palabra muy interesante, le dice, si tú no haces nada, alivio y liberación vendrá de algún lado, pero quién sabe si para esto ha llegado al reino. Traducción, está diciendo Dios nos va a ayudar, eso ten por seguro, Dios nos va a ayudar, pero tú y tu padre también pueden morir, le dice, la familia tuya también puede morir, pero tal vez para eso llegaste al reino. O sea, le está diciendo, tal vez esa es tu misión, tal vez eres reina justamente para eso, para salvar a tu pueblo, haz algo, y de hecho Esther hace algo, ¿no? Pero esa idea, Mardoqueo le dice a Esther con confianza, yo sé que vendrá de algún lado la ayuda. Se parece también a aquella ocasión cuando Sadra, Mesa y Abed negó a los amigos de Daniel, son echados al horno de fuego porque no adoraron a la imagen del rey, y el rey les dio otra oportunidad porque, por cierto, él los apreciaba y no quería matarlo, solo que había afirmado ese dicto que decía que si alguien no adoraba a la estatua que él había mandado a hacer de sí mismo, pues debía ser asesinado. Sin embargo, los tres valientes, estos tres valientes le dicen al rey, mira rey, no adoraremos a tu estatua, no importa si tocan los tambores o lo que sea, no va, no, no, adoraremos tu estatua, hazle como quieras, porque Dios nos puede ayudar, nos va a salvar, y si no nos salvan, de todas maneras, no adoraremos a tu estatua, me encantan esos tres. Lo que están diciendo es lo siguiente, que Dios nos va a ayudar, nos va a ayudar, no sabemos si salvándonos del horno o llevándonos al cielo, pero como sea va a ser ayudar. Así este, este salmo, tal vez así es esta pregunta, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Me está diciéndonos, yo sé que mi socorro viene, lo que no sé es de dónde, no sé cómo le va a hacer Dios para ayudarme, pero que me va a ayudar, me va a ayudar, no tengo absolutamente ni un ápice de dudar. ¿Hay esperanza para mí? Están preguntando, está preguntando, ¿no? ¿Hay socorro para mí? A pesar de lo que he hecho, ¿hay quien me escuche? Parece que podían ser estas palabras, estas preguntas, una manera de interpretar eso, pero yo las transformaría de la siguiente manera. ¿Hay esperanza para mí? ¿De dónde vendrá? ¿Hay socorro para mí? ¿Cómo me va a encontrar? Es decir, lo que está diciendo el salmista, pero de que hay esperanza, lo hay. Podemos decir que el problema es que la religiosidad y el legalismo hace que algunas personas se sientan tan lejos de Dios, tan indignos y tan incompetentes espiritualmente, que se preguntan si Dios aún les pone atención. Tal vez, tal vez no merezco nada y tiene razón, quien piensa así, tiene toda la razón, no merecemos nada, no merecemos nada de ninguno de nosotros, pero es por gracia que Dios nos bendice. Pero tal vez así está preguntándose el salmista. Se sentía indigno, incompetente espiritualmente y se preguntaba, ¿de veras Dios me estará poniendo atención? Si usted se ha sentido así alguna vez, debe saber que la respuesta es un rotundo, sí, sí, sí hay auxilio para nosotros. No importa nuestro pasado, importa nuestro presente, nuestras decisiones, sin el presente, nuestra entrega, nuestra fe, que hace posible que experimentemos la gracia de Dios. Porque no perdamos de vista. La gracia es gracia, es gratis, es recibir algo que no merecemos. Por eso, usted y yo, como el autor del salmo, entendamos y reconozcamos la ayuda que todos necesitamos. Alcemos nuestros ojos al cielo, decimos nosotros ahora, ¿no? Y si preguntamos, está bien, ¿de dónde viene mi ayuda? Está bien, porque que viene, viene, lo que no sé es por dónde va a llegar. Entonces, sí es una declaración de convicción de ayuda. Por eso, tengamos esa misma convicción nosotros y creamos con todo el corazón que Dios nos ayuda y que Dios tiene perdón, transformación, nuevas oportunidades y, por supuesto, milagros para bendecirnos. Oremos. Y si usted está triste o está tribulado, tiene una situación de enfermedad o un ser querido está enfermo de COVID o de otra cosa, si ha tenido perdido el trabajo, tiene problemas económicos, clamemos a Dios ahora mismo, ¿sí? Y pero confiemos con todo el ser que nuestra ayuda viene de Dios. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas, cualquiera que sea su tribulación, Señor, su pena, situación de enfermedad, temor por la enfermedad, desánimo, cuestiones económicas, laborales, por favor, Dios, bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos, bendice a cada uno de los que me escucha, Señor, y te pido, te suplico que permitas que durmamos tranquilos y en paz confiando en ti. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Espero que sea útil para usted. Me encantaría encontrarle el día mañana. Hasta pronto.